Y regresamos por supuesto con excelente información porque gracias producción por escucharme, pero llegó el momento de endulzar la vida. Así es, porque tengo una invitada especial, ella es Mercedes Pacheco de Milis, Mercedes Romero perdóname Mercedita, ay para que rompamos el hielo, para que rompamos el hielo, Mercedes Romero de Milis y Shop Pastelería. Y vamos a aprender a hacer estos dulcecitos para las primeras comuniones, que ya que estamos en esta temporada de realizar las primeras comuniones de nuestros hijos, tenemos todas estas delicias, Mercedes, a ver, ¿con qué vamos a comenzar? Hola Jackie, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues hoy día les voy a enseñar a elaborar unas masitas en mazapán, o sea, figuritas en mazapán. A ver, ¿esto es difícil o es fácil? No, esto es súper fácil, solamente necesitamos tres ingredientes para elaborar la masa y, pues bueno, lo que son grajeas o sprinkles. A ver, ¿qué son las grajeas? Son caramelitos, sí, por supuesto, son caramelitos para decorar, son los sprinkles, caramelitos para decorar. Ok, es fácil y económico para que usted realice en casa, así que muy, muy atento. Punto uno, necesitamos estos de acá, ¿qué se llaman? Sprinkles. ¿Ya? ¿En segundo lugar? Sprinkles, necesitamos, bueno, manjar para las galletas. Manjar, manjar y... Necesitamos leche condensada, leche en polvo y azúcar impalpable. Así que tomen nota que vamos a preparar estos dulces deliciosos con estos fácilitos. A ver, comencemos. Listo, en una bandejita grande, profunda, vamos a mezclar lo que es la leche en polvo. ¿Cualquier leche en polvo? O alguna de especial. ¿Se puede hablar de marcas? No, 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 me refiero a leche en polvo que tenga algún ingrediente incluido. Cualquier leche en polvo, cualquier leche en polvo, bueno, siempre tratamos de buscar como que la mejor marca, ¿no? ¿Lo mezclamos entonces con azúcar impalpable? Sí, así es, mezclamos siempre primero los polvos. Siempre es mejor mezclar con la manito. Así es, sí, siempre con la manito. En este caso con un guante, obviamente, para tener todos los cuidados. Correcto, así es. Siempre mezclamos los polvos que estén totalmente integrados. Cuando ya están totalmente integrados. Cuando están totalmente integrados, procedemos a colocar la leche condensada. ¡Qué rica la leche condensada! ¡Dios mío! ¿Quién nos ha comido la leche condensada así directo del tarrito? Sí, súper rico. Oye, es muy dulcera, no sé. Pero es una delicia. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Ahí está la leche condensada. Entonces, procedemos a mezclar. ¿De manera envolvente? De manera envolvente. Con la mano, de igual manera. Así es. Es más fácil con la mano trabajar el tema de dulces, ¿no? Sí, correcto, así es. Con el guante porque de todas maneras, ¿no? Tiene que estar totalmente mezclado. Tiene que estar totalmente mezclado. Hasta formar una masa fácil de manejar. ¿Las cantidades? ¿Las van viendo en casa o en la cantidad? Las cantidades yo utilizo. Una taza de leche en polvo, una taza de azúcar impalpable y media taza de leche condensada. Así es. Muy atento. Tome nota. ¿Y cuántas cantidades, bolitas? ¿Cuántas bolitas? Dependiendo del tamaño. ¿Cuáles vamos a hacer? Estas de acá, ¿no? Estas de ahí. Perfecto. Ahí pueden ver en casa. Acá está. ¿Cuántas salen, me dijo? Salen aproximadamente 15 bolitas. 15 bolitas. Ya sabe, para 15 bolitas, si usted va a realizar la primera comunión de su hijo, lo puede hacer en casa. Y para que la gente se deleite con esa receta maravillosa, usted dice que, ay, ya es experta. Súper económico, fácil de hacer. Así es. Una vez... Lo más importante hoy en día, ¿no? Si podemos economizar y si podemos hacer algo en casa para nuestros hijos, que obviamente sorprendan a nuestros invitados. Hacemos esta receta que es deliciosa. Uy, yo ya me quiero comer todas las cositas. Por supuesto. Mira, una vez que ya está formada la masa, procedemos a retirarla del bol. Sí, es súper rápido. ¡Qué rápido! Procedemos a retirarla del bol y la ponemos, puede ser sobre el mesón, utilizamos un poquito de azúcar impalpable porque la masa... No hay que agregar agua ni nada. No, nada, nada. Absolutamente nada. Arma solita. Se arma solita, así es. Y ahí sacamos un poco de azúcar impalpable. Azúcar impalpable como para darle suavidad. Perfecto. Así es. Perfecto. Sí. Ay, Dios mío. Yo creo que soy la primera en probar. Uy, que soy muy dulcera. No saben, yo puedo comer un dulce diario. Entonces, si me llevo eso, tengo para toda la semana. Soy terrible, terrible. A ver, ¿cómo vamos entonces? Bien, súper bien. Estamos ya integrando todos los... Amasamos. La forma de decorar es opcional, ¿no? Es opcional, sí. Yo traje galletas para decorar o podemos hacer bolitas que normalmente, este... como tipo K-Pops. Yo me quiero tomar el atrevimiento de hacer uno yo también. Obviamente yo me lo voy a comer porque lo voy a hacer con mis manos y... Por supuesto, claro que sí. No tengo guantes, pero lo voy a hacer para mí. ¿Puedo haber? Sí, desde luego. Ahí me convida para una. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad? Vamos midiendo. Vas midiendo, sí. Al ojo. Por ejemplo, si eres una persona que ya trabaja en pastelería o tienes una gramera, por lo regular son 30 gramos de masa. Perfecto. Oye, a mí me encanta cocinar, no sabes. Estoy feliz aprendiendo todo esto. Entonces, listo. Ya tenemos la masa. Oye, súper fácil. Sí. Súper, súper fácil. De verdad, que no se pegan las manos. Si la trabajas con las manos, pero el azúcar impalpable no se te va a pegar. Yo procedo en este momento a retirarme el guante. Ahí le voy a poner un poquito de azúcar impalpable. Así es. Puedes ponerte azúcar impalpable en las manos y procedes a hacer la bolita. Por favor, miren esto. Miren esto. Una experta ya. Sí. Marcelito, yo sé que estás mirando con cara de que quieres comer, pero esta es para mí. Sí, procedes a hacer la bolita. Bueno, y... Ya, tenemos la bolita. ¿Cuál es el...? Aquí tenemos sorbetitos. Ah, son sorbetes. Sí, son sorbetes. A ver, voy a sacar uno acá. ¿Esto dónde los conseguimos? ¿Un lugar específico? Esto lo puedes conseguir, bueno, en lugares de pastelería. Sí, en lugares de pastelería. Por ejemplo, yo en mi tienda los tenemos. Ya, perfecto. Lo pueden conseguir entonces en Milis Pastelería. A ver, y ahora decoramos a nuestro gusto. Ya, ahora decoramos a nuestro gusto. ¿Cómo vamos a decorar? Este, hay un ingrediente que se utiliza mucho en pastelería que se llama CMC. Este CMC nosotros cogemos, es un polvito y lo añadimos. ¿Lo pueden conseguir en supermercados? No, esto solamente en tiendas de repostería. Perfecto. Y aquí tenemos... ¿Dónde Milis? Ahí Mercedes les puede dar todos los ingredientes. Listo, entonces tenemos CMC y tenemos agua. Ya. Y lo único que hacemos es mezclar, nada más. Esto se va a formar como una goma. Es como una agüita pegajosa. Así es, es como una agüita pegajosa. Y si no tengo eso en casa, ¿puedo pegarlo con un poquito de manjar? Sí desea, pero no se va a ver bien por lo que el manjar es oscuro. Ah, está bien. A ver, entonces... Entonces procedemos a mezclar, a mezclar hasta formar una masa un poquito consistente. No masa, perdón. Y como es primera comunión, debe por si hacemos decoraciones de cruz o una cadenita. Correcto, así es. Entonces, ¿qué vas a hacer? Coges, yo aquí ya lo tengo listo, esta es la... Ya, así tiene que quedar. Así tiene que quedar. Es más espesito. Un poco fluido, espeso. Entonces procedemos a hacer una cruz. Una cruz. Ay, yo voy a sacar acá, este pincel de acá. Sí, claro que sí. Una cruz. Bueno, nos vamos a quedar aquí decorando estas maravillas, pero ya regresamos para mostrarles el final porque vamos con Gaby, que nos tiene más información. Gaby.